Como parte de una plataforma de experimentación literaria, el rock y la lectura se unieron en el Museo Universitario del Chopo. Las hermanas Uribe eran tan distintas como sus nombres, Concepción y Magali. Concepción usaba pantuflas de peluche. Juan Villoro fue el encargado de narrar historias de su libro, Tiempo Transcurrido, mientras los músicos Javier Calderón, Alfonso André y Federico Fong jondearon el show llamado Mientras nos dure el 20. Los músicos fueron elegidos por Diego Herrera del grupo Caifanes, pues La Noche Rock and Libros fue grabada para un disco que se publicará junto con el libro editado por el Fondo de Cultura Económica. Con información de Luis Galindo y Angélica Guerrero e imágenes de Enrique Romero. Notimex. El psicoanálisis lacaniano, los retiros de meditación en haciendas de 5 estrellas, las dietas energéticas y la marihuana en dosis moderadas. El arquitecto Vallarta patrocinaba todo tipo de accidentes culturales, desde una obra donde los actores salían de células y leucocitos, hasta una exposición de cajas de jabón don máximo que alguien le había vendido como arte conceptual. Magali no podía regresar a su casa sin un concilio del Vaticano de por medio. Así es que fue a ver a Susy. El arquitecto Vallarta no solo le prestó a Magali una casa en San Pedro de los Pinos, sino que le encontró vocación para el canto.